Aproximadamente 90 municipios se han adherido ya al convenio de administración del impuesto predial con el que podrán acceder a recursos que establece la Ley de Coordinación Fiscal, es decir, el 30% de los recursos del Fondo de Fomento Municipal. Sin embargo, el secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, dijo que al terminar el año podrían ser 100 los municipios que puedan acceder a dichos beneficios al sumarse al convenio. Llevamos al día de hoy cerca de 90 municipios, esperamos cerrar a lo mejor este año con alrededor de 100 municipios que hayan firmado el convenio de predial y bueno, ahí están la prueba de que es un convenio que beneficia a todos los municipios, prueba de ello es que incluso hasta municipios de otros colores, de otros partidos se han adherido. En el caso de los ayuntamientos que se sumaron desde principio de año, podrán empezar a recibir ya los recursos. Sí, prácticamente podríamos decir que los que ya firmaron los convenios y están publicados este mismo año podrían incluso estar recibiendo este excedente que establece la Ley de Coordinación Fiscal y sí, podríamos decir que para finales de año, para el último trimestre del 2022, podrían ya empezar a recibir este 30% adicional que no recibían cuando no tenían este convenio. Los recursos que recibirá cada municipio serán proporcionales al tamaño de cada uno de estos y con base al nivel de población que tengan. Rosana Luna Cerdán, RTV Más Noticias.